Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. El sorteo 68-72, estamos en Cafeterito Día para el día de mes 5 de abril. Nos acompañan los delegados de Apostar, el delegado de la Lotería de Rizarate y el VEDOR Ciudadano. Estos son los delegados que nos acompañan y atentos porque puedes comprar tu rasta y listo en todo el eje cafetero. En los puntos, Apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar su suerte y facilísimo. El ganador número 4, 6, 5, 5. Este es el resultado, lo verificamos juntos. Ganador número 46, 55, 4, 6, 5, 5, número ganador delegado. Eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades.